Así es, estamos muy contentas por la convocatoria, la verdad que la estamos pasando muy bien, muy alegres y celebrando este día que nos tocó tan maravilloso, la verdad que estamos felices y muy agradecidas. Bien, muchísima gente, ¿no? Como decía Eliana, ¿esperaban este acompañamiento? Mira, la verdad, la verdad estamos muy sorprendidas, si bien ha habido una gran prensa estos días para nosotras, que fue algo también muy chocante, muy nuevo, pero estamos realmente sorprendidísimas de que se haya convocado a tantas mujeres y el mensaje puede haber llegado claro sobre la concientización que es nuestra tarea. Bien, más allá de lo que es la actividad lúdica y el deporte, ¿no? Lo importante, como decías, es concientizar. ¿Va tomando conciencia la gente, la mujer, o no? Sí, la verdad que sí, que la gente va tomando conciencia, la mujer se nota cada día, hay más movimiento y la detección ahora ya es tan rápida que ni siquiera es preciso hacer los tratamientos largos. Así que se nota un gran porcentaje de escucha. Bueno, Eliana, también vemos que hay varios puestos vendiendo diferentes productos, ¿no? ¿Todo por la causa? Así es, hay gente que se sumó a nuestra causa, como las chicas que están vendiendo producto de limpieza y se unieron en este cumpleaños de Amazonas, hicieron combos especiales para nosotras y, bueno, nos acompañan en este evento. Y, bueno, nosotros con nuestras manos tenemos lo que tenemos en el stand, algunas cositas que se dan con merchandising, el logo nuestro y, principalmente, todo rosa para llegar a las casas, a los domicilios de las personas, con ese mensaje también a través del rosa, que tomen conciencia que la detección temprana les mejora la calidad de vida. Bien, aparte de la concientización, digo, ¿cuáles son todas las actividades que hace la Fundación? Nos acompañamos. Somos casi 60 mejores o ya más de 60 mujeres que todas hemos transitado, estamos en tratamiento de un diagnóstico de cáncer de mama y, bueno, nos acompañamos mutuamente en cada etapa en la que nos toca vivir de este proceso. Y, aparte, como actividad deportiva y recreativa, practicamos el canutaje. Nosotras somos las de rosa, que siempre están acá en el lago San Roque, remando los días sábados, porque eso también influye positivamente a nivel emocional, pero también en lo físico, porque nos ayuda en las terapias postoperatorias. Y esta movida tiene que ver con eso, porque toda esta gente que está acá se unió y tomó nuestro sueño como propio, que es el de comprar un bote dragón. Entonces, esta movida es para ayudarnos a acercarnos a ese bote dragón que lo queremos acá en el lago San Roque. ¿Qué es el bote dragón? ¿Qué significa para ustedes? El bote es una embarcación de origen chino que se rema en equipo, pueden remar 20 personas al mismo tiempo y al ritmo de un tambor. Entonces, por un lado, la técnica que se utiliza en este tipo de embarcación es la técnica específica que nos ayuda a nosotros para la recuperación postoperatoria, para evitar posibles secuelas de esas cirugías. Y no somos nosotras solamente las que hacemos esto, sino que hay una movida de hace más de 20 años a nivel mundial, donde ya hay más de 200 grupos, como Amazonas en Córdoba, hay otros grupos en el país y en el resto del mundo que practican esta misma disciplina. Todas mujeres que tuvieron cáncer de mama y reman en bote dragón. Nosotros no lo tenemos y lo necesitamos.